Este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, continúa con su gira de trabajo, visitó Nayarit y Sinaloa, en la primera entidad refrendó su compromiso con los afectados por el huracán Huila, mientras que en el segundo estado habló sobre los gobiernos anteriores. AMLO, presidente de México, cuenta con un nivel de aceptación impresionante entre la sociedad mexicana, razón por la que siempre es bienvenido a donde quiera que va, y Sinaloa no fue la excepción. El mandatario mexicano no dudó en asegurar que los gobiernos anteriores habían dejado de lado a los mexicanos pues considera que no tuvieron como prioridad el bienestar y el bien del pueblo, sino que lo único que buscaban era beneficiarse del poder público y saquear. Asimismo, López Obrador pidió a los mexicanos que tengan paciencia, pues informó que no es fácil sacar adelante a un gobierno que estuvo prácticamente parado por mucho tiempo, es decir, sin ayudar a los mexicanos. AMLO aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido de Sinaloa desde la campaña electoral, y prometió que no va a fallarle a dicha entidad, pues ésta estará a la vanguardia en la transformación del país. El presidente de México anunció muchos programas durante esta gira por el noroeste, entre los que destacan los apoyos económicos a las personas de la tercera edad y a los estudiantes de preparatoria y universidad. Compromete a AMLO recrusos para la Picachos y la Santa María en su gira de trabajo por Sinaloa, titulada, México, con agua se transforma, el presidente de México, arroba López. Obrador se comprometió a concluir las presas Picachos, en Mazatlán, y Santa María, en Rosario. Pic.twitter.com barra bzqx9snri7p, yuntamiento de Mazatlán, arroba Mazatlánaito, Januari 26, 2019 AMLO no dejó al sector agrícola en el olvido, pues dio a conocer que se entregarán recursos, sin intermediarios, a los pequeños productores. Asimismo, en el Rosario, dijo que buscará beneficiar a los ciudadanos en el ámbito de autosuficiencia alimentaria, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para que los productores puedan trabajar. Con información de Sin Embargo, de México News y el Sol de Mazatlán Foto, Andrés Yañez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.